Muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de androlla llamado Ransaga Vemos que el juego de momento está en coreano, estamos en la pantallita principal con el tutorial Dice que veníamos por aquí a modo campaña, vamos aquí al primer mapa, mazmorra 1-1 8 de noción que nos consume, vemos ahí arriba que tenemos 60, nos dan 0 monedas para comenzar, 0 gemas Ahí vemos nuestra formación Seleccionamos el hueco e intercambiamos Ahí seleccionamos a la healer Y entramos Se ve que le cuesta bastante cargar, hay que decirlo También tardó bastante de entrar en la primera pantalla Le cuesta bastante, no sé si será porque el servidor de momento se encuentra en coreano o por qué Pero sí que va un poquito lento Vale, ahí van pegando, imagino que esta barra de aquí será la de la vida Vemos la habilidad, como se va cargando poco a poco Vamos a ver como esta que está delante le va bajando la vida Y esa que ya tiene la habilidad lista, clicamos sobre el iconito de la habilidad para usarla Vamos a darle al escudo Y aparte vemos como también le va restaurando la vida poco a poco Más habilidades por aquí listas La asesina y le pega, la que ha hecho bastante daño pero no ha llegado a matarlo Vemos aquí a la healer Cubrando a todos Vamos otra vez por el escudito Lo malo es que si vamos a estar todo el tiempo viendo las habilidades Y la animación de la habilidad Al final se va a acabar haciendo un poquito besado Vemos aquí para comentar otra vez la 1-1 O sí, porque queremos pasar la siguiente 1-2 Vamos a ver si me dejan No, igualmente no me dejan pasar la siguiente Nos obligan a salir Por lo menos Esta vez ha cargado un poco más rápido Igualmente Me está haciendo dar aquí más vueltas Porque ya vemos que me ha mandado otra vez a este punto Dice que cambiamos este por este No sé por qué Si ahí nos explican quién le hace más daño a quién Dependiendo del tipo Yo hubiera pasado ya directamente A la siguiente batalla sin rayarme Y aquí vemos por si queremos poner automático Para que use la habilidad Nada más este listado Velocidad Para que esto vaya más rápido A ver, así o sí Ya a gusto de cada uno Y lo que tendría que haber es para saltar las animaciones Por si no queremos ver la animación Porque como dijimos Ver la animación hasta todo el tiempo Pues se acaba haciendo aburrido Verla la primera vez está bien Pero ahora sí todo el tiempo Bueno, por menos fue rápido Estoy usando siempre las mismas Vamos a ver la habilidad de la arquera Que creo que nos la chequeamos También se lo pega uno Y me falta la habilidad del maguito ¿Me dejas pasar a la 1-3? No, otra vez para afuera Vale, vamos para atrás Para atrás Tenemos el inventario Aquí reclamamos A ver si me dejan ir a este No No me dejan tocar nada Salvo lo que dice el tutorial Vemos ahí el personajete Muy bien Vemos equipamiento Que no tiene nada puesto Aquí tenemos perdón El nivel Nivel máximo Vemos ahí nivel 100 Ahí vemos el equipamiento El arma este Que nos dieron antes Que bueno Nos está explicando aquí Todo lo que es Cada una de las pestañas Por la pantalla Lo que pasa es que son coreano Y si yo te doy aquí abajo Y que te acabas de buguear Para no variar Ya vemos ahí Se ha bugueado Igual le he dado demasiado rápido O lo que sea Y ya vemos que aquí tendría que haber Un botoncillo o algo Que no sale Con lo cual No nos queda Más remedio Que coger Y reiniciar el juego No queda De otra Pues nada Reiniciamos por aquí A ver si Nos deja entrar A ver si carga rápido Ya dije que Antes me tardó la vida Parece que iba más rápido Pero la primera vez Que entra al juego Me tardó bastante Esta vez sí que parece Que va más rápido Bueno, está siendo más cargas De las habituales Debería de hacer Una sola carga Y ahí va por la tercera Y el tema es ese Lo que yo decía Que se queda Muy estancado Ya vamos a ver Así ya comprobáis Vosotros el tiempo Que metáis aquí En entrar el juego Lo que decía antes Es que tarda Bastante Un minuto ya de entrada O así Creo que no nos lo quita Que solo está en esta parada Porque luego Tiene otro aquí Otro aquí Que al final Acaba cargando Sí Creo que Hay que tomárselo Con bastante calma Lo dicho Mira Ahí ha dado Otro pequeño tironcillo Pero Tarda aquí Bastante en entrar Bueno Parece que ahora sí Eso es Vale Esta ya es la última Esta es otra más larga Y una vez ya acabe esta Pues Ya debería de entrar Al juego Ahí estamos Cargando Ahora eso sí Que no se nos buguee Otra vez la cosa Porque entonces Ya sé que la liamos A ver Vale Ha desaparecido El tutorial Parece Yo no lo veo Ahí tenemos El check-in Otro check-in Semanal Parece que lo que nos dan Nos lo van a mandar Todo por correo Ahí podemos reclamarlo Tenemos energía Ahora patadas Y 20.000 monedillas Bien Inventario 18 cuponcillos De estos El arma Que no le hemos puesto Al final A la otra mía Tendríamos por aquí El personaje Vamos para Mejorarle esto Otras opciones Otras opciones No Aquí son otros personajes más Si me daría Como salir Para darle Otro nivel Aquí a otro Pues Ahí se lo pongo Ahí tenemos Para ordenar Y aquí A lo que íbamos antes Bueno A lo que iba Era para Equipar esto Perfecto A ver si me lo ha puesto ya Sí Ahí estamos Lo que pasa es que De momento solo tengo eso Tampoco hay mucho donde Elegir Y nada Volvemos entonces Otra vez aquí Modo campaña 1.3 8 menos de energía Dejamos la formación Como está Y ahora que nos hemos Librado del tutorial Yo creo que ya sí Podremos Avanzar Más cómodamente Aunque casi seguro Al completar El 1.3 Nos volverá a aparecer Bien Ahí está Vamos a ver Vemos como no se nos ha guardado Y por 2 aquí Vemos que son 3 etapas Y lo que podemos hacer Si queremos Es poner ya Automático Eso ya A gusto de cada uno Así ya no estamos pendientes De ahí abajo Y ya lo usa al momento De momento Podemos usarlo Porque Contra esto No tenemos Por el igual Contra el gombosecito Que nos dé un poco Más rata Igual sí que nos conviene Guardar alguna habilidad Para usar más adelante Ah mira Ahí uso la habilidad Del mago Vamos Que ya lo tenéis Y lo que tengo que ver Es también Si podemos hacer Algún tipo de invocación Algo Ahí me sale ya Para pasar al 1 4 Para salir Ya vemos que el tutorial Ha desaparecido Subimos de nivel 7 Nos da un poquito Más de energía Por subir de nivel Y quería ya ver Por ejemplo Aquí Misiones que hemos completado Reclamamos Reclamamos Este no se Este no De momento nada Dale para atrás Entonces Más Aquí tenemos Para comprar con dinero real Para comprar con gemas Y para comprar con Estas piecitas Que tampoco tengo ninguna Para conseguir Piezas de otros personajes Y por último Aquí tenemos para invocar Por 10 en el 900 Con lo cual No nos da Tenemos al parecer aquí Tres tipos de invocaciones Esta es de temporal Esta es la serie La invocación normal Y esta la tenemos Durante 8 días Y 13 horas Pues vamos a probar con esta Tampoco tengo Creo yo muchos intentos Creo que se lo mandando aquí uno Uno de 3 estrellas Y no me da para ninguno más Y lo que no sé tampoco Es de cuántos son De cuántas estrellas son Los personajes que tenemos Vale Tres estrellas Este es de 4 Tres Son todos de 3 creo Sí Con lo cual la formación No sé si podemos poner A otro personaje más Si no va a quedar así Tal cual está Vamos a salir Nos vamos a ir por acá Vamos entonces a probar Aquí en la siguiente Y a ver si podemos poner A otro más aquí En la formación Vamos aquí a cambiar Y me pones a este Me dice que no Que el máximo número de personajes Que podemos llevar son 5 Con lo cual se va a quedar así Si fuera uno de 4 estrellas El que me dieron Pues sí lo cambiaría Pero si tienen en cuenta Que es de 3 Pues ya Ni me molesto Y nada Yo ahora avanzaría ya En modo normal Hasta donde lleguemos Así que yo lo dejo acá Nos vemos Chavales 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 Gracias.